Aquí es donde empezamos nuestra aventura todos juntos Pero bueno, una etapa se cierra Y como dice el dicho, otra se abre Lo digo más que nada porque la casa está totalmente vacía Vais a escuchar más eco que en una iglesia Sin más dilataciones, que empiece el host tour Bueno mis niños, pues nada Entran a mi casa Bueno, lo primero que vemos, digamos Como habéis visto en los vídeos, es Bueno, tenemos la escalera para subir Una vez que subimos ya a mi casita Tenemos el jardín Bueno, esta es la zona, digamos, como delantera de la casa Del jardín, aquí hemos grabado también muchos vídeos Bueno, tenemos aquí el árbol este enorme Al otro lado del jardín tenemos esta pérgola Que es donde guardábamos los coches Una vez que entras por ahí, subes Y dejas aquí el coche Y bueno, aquí también hemos grabado un poquito Pero también es una zona muerta que la casa nos ha visto mucho Y ahora sí que sí, esto sería el porche Donde tenemos la entrada Y bueno, antes aquí teníamos un saco de boxeo Que alguna vez también lo he usado Aún que otro sofá Tenemos además como dos especies de jardines Tenemos la parte esta del jardín que conecta con la piscina Y luego tenemos la otra parte que conecta con la salita Donde están las calderas, el tema del gas Y este es el cuarto de la caldera Donde también se portan algunos niños un poco mal Y me los traigo conmigo Y bueno, aquí tenemos los encios de la casa La parte del gas El gas Donde teníamos, pues, para que nos calentara el agua Ducharnos y la calefacción Y aquí agua potable Para poder beber Y ahora vamos a ver su interior de la casa Por aquí tenemos la zona donde es la entrada Aquí teníamos el refiridor Teníamos, bueno, espejitos y cositas Bueno, ahora que pasamos ya por aquí Tenemos el comedor Yo lo siento por si se escucha así como si fuera esto en la iglesia Padre, Espíritu, Santi La famosa escalera verde Aquí es donde nos hemos pegado Una buena hostia en los vídeos Si lo sabréis Ahora tendremos a la parte de arriba Donde se sitúan todas las habitaciones Y dos baños Una vez nos fuimos arriba del todo Tenemos primera mano izquierda El baño Este es mi hermoso baño Aquí es donde yo me ducho, me cago Me ahogado todo Aquí dejamos el baño Y si seguimos recto Sabéis donde se ha creado toda la magia y creatividad Aquí me decíamos Lo que veíais en los vídeos de fondo Era esta pared Aquí es donde tenía pues Aquí estaba la cama Luego tenía aquí mi mueble Con mi guitarra, mis cositas, mis leds Y en esta zona tenía pues mi setla Donde tenía el ordenador, mis pantallas, mi telegram Y aquí sería mi habitación Una vez que sales este pasillito también Os sonará un poco los vídeos Aquí está bien la habitación donde dormía mi hermana También la he usado bastante los vídeos Como veis hoy os sonará un poco Aquí tenemos la habitación de mis padres Donde bueno, tenían aquí la cama Con sus donesitas Luego aquí tenemos delante un armario de un potado Donde guardaban toda la ropa y toda la fresca Y aquí tenía la suerte de que bueno, tenía la habitación Y luego una puerta donde Tenían el baño Y bueno, la pude mucho misterio Un baño con su ducha, la pica, el retrete Para limpiarse el ojete Una de las cosas que mis padres odiaban Pero que odiaban Es que yo tenía el síndrome de todo su hielo Bueno, yo normalmente cuando es un día estrellado Un día que estoy un poco estresado Pues me salía aquí Y bueno, era como una terraza Yo me sentaba aquí bien a gusto Veía las vistas Ahí abajo veo la piscina Y al otro lado tenemos Es vivienda lo que hay Pero aquí al otro lado es todo bosque Todo bosque, todo bosque Solo hay bosque Entonces lo que hacía yo era básicamente Me siento aquí Me pongo a mirar el bosque Como a mí me encanta Y como buen lobo que soy Bueno, una vez que ya salimos del comedor Tenemos mano derecha Habitación de mi abuela Y luego la parte izquierda Tenemos el baño Y luego delante el despacho Bueno, en la habitación de mi abuela También hemos usado bastante Para grabar vídeos Tenemos, pues bueno Lo voy a ir diciendo Un espacio para poner la cama Delante frontal Un armario enorme El famoso baño que habéis visto Un montón Que sería este Y esto sería el baño Ahora vamos a mirar el despacho Aquí teníamos una pequeña salita Que bueno, aquí en verdad Pocos vídeos he grabado en el despacho Pero bueno, alguno habrá Y bueno, normalito la verdad Tenemos ahí una pared en el plan de piedra Tenemos una mesa Un armario Y luego, por último de la casa Tenemos, digamos La zona común Donde hacemos más vida Y todo Que es la cocina Y el comedor Bueno, esta es mi cocina O bueno Lo que era mi cocina Ahora mismo Ahora mismo Tenemos esa parte Que es la isla La parte donde se cocinaba Había otro lado Tenemos la nevera Con el desvago El microondas Y luego aquí tenemos El mueble este Que es donde guardamos Los tenedores Guardamos todas las alivias Y todas las cosas Y aquí teníamos una tele Bueno, pues Se me porta mal ¡Cállate! Tengo a mi hermano pequeño Aquí expresado Que también de vez en cuando Meto a algún suscriptor Cuando no le da a me gusta Y se suspira Bueno, si no quieres Que te meta aquí dentro Tú mismo Pero bueno Lo que realmente hay Es pues la zona del desván La zona donde metíamos La lavadora La ropa Y ahora veremos La parte trasera De la casa Que es donde está el jardín Y la piscina Vamos a puerta Donde siempre me apoyo Y grabo en los vídeos En este lado pues del jardín Teníamos aquí los sofás Y esto es el jardín Donde pues bueno Aquí también hemos hecho Muchas locuras Muchas cosas Y nada Luego a mano Bueno, mano frontal Tenemos la caseta En esa caseta Madre mía Hay mucha historia Que no puedo contar Porque como se entiende Mis padres me matan Pero bueno Sinceramente Esto era como un pequeño Trastero guarro Que aquí guardábamos Pues bueno Todas las sillas Y todos los muebles Que sobraban Los metíamos aquí Y nada Y esto lo cerrábamos Como nuevo Y bueno Aquí teníamos Esta pedazo Mega piscina Que bueno Aquí también Hemos grabado De todo También lo bueno Es que aquí al lado Al tener el bosque Yo no sé En qué momento pasó Pero bueno Un día me di cuenta Que estaba mirando el bosque Y vi una oveja Y digo ¿Qué? Dato curioso Mi padre cuando construyó El muro Por cada ladrillo Iba dejando Una cerveza Si es que hay más cervezas Otra 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 Padre mía Si es que no paro Pero mi gente Ya estamos aquí Hablando desde la nueva casa Actualmente No vais a tener Un host tour De esta Si no Bueno Nos falta reformarlo Hacerle unos retoques Y cuando lo tengamos listo Traeré ese host tour Simplemente quería Despedir el vídeo Y diciendo adiós A mi casa anterior Y hola a la nueva Así que bueno Vamos a ver las aventuras Que nos esperan En esta casa Y nada Espero que os guste Y sé que estáis admirando Así que nos vemos En los siguientes vídeos Matías Sécame al abuelo Un poquito Que le dé un poco el sol Que está muy blanco Vale Voy Venga abuelo Vamos a tomar un poco el sol No quiero Si Que no Que si No Hay abuelo Que te sentará bien No me trates así Que sé que no me quieres Solo me quieres por mi herencia Cállate y disfruta del sol Mierda Me he dejado la partida abierta Bueno Si hoy sigilosamente Nos enterará Que hijo de Uy Y el abuelo Abuelo Hombre Blanchito Venga Pasa Uy Pero ahora que lo pienso Quizás estoy molestando ¿No? Entonces ¿Para qué te he llamado? ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre guapo? No, no, no Tranquilo No digas tonterías Mira Unos espetéis Venga Tranquilo No pasa nada Lo que no quieres es molestar Venga Dúchate primero ¿Pero qué haces con un cubo? No tranquilo Mira Si esto es para reconectar el agua De la lluvia Y de esta manera No te voy a gastar agua Que me sabría mal Pero Venga Blanchito Ponte cómodo Pero venga Va Siéntate Tranquilo Yo me pongo por aquí Así me molesto ¿Vale? ¿Pero en el sofá? ¿Pero qué haces con eso? Perdona Es que no quiero molestarte Lo tuyo ya es enfermedad Espera Que te traigo agua No quiero molestar Ay no seas tonto Toma Blanchito De uva y piña Y gachitos Y lógicamente Todavía mojadas En el suelo No A ver guarra Te voy a explicar un poco El panorama He conocido un par de chavales Bajo un puente Nada Unos yokis Van a venir a casa Nos vamos a fumar Hasta la última hierba Voy a destrozar todita Todita Porque me da igual Todo lo que destroce Lo vas a pagar tú Me da igual Y prepárame esos mojitos ricos Oh madre mía No puedo más De verdad Estaba todo tremendo Pero es que me he quedado llenísimo O sea es que si como más Es por gula De verdad Que no te quiero hacer el feo Pero es que estaba todo Muy asqueroso De verdad Nada Esto que es ¿Moniato? Pero tío Toma patatas fritas Anda Sácame ahí una pisata Radella de San Buen a 4 Que eso Que esto da asco De verdad No me cocines Porque es que no tienes mano Para la cocina Da asco Mamá ¿Sabes lo que ha pasado hoy En el colegio? ¿Qué ha pasado bizcochito? Estamos en el patio Y de repente Una niña coge Y saca Un cigarro electrónico ¿Tú no lo probarías? No, 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 no ¿Y la regañaron? Sí Vino la profesora Lourdes Y se la llevó Al despacho del director Ajá ¿Y estaba bueno? Sí Estaba bueno ¡Mírate la papá!